y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios y rafael rafael se pone loco cuando llega esta hora porque se pone contento que va a beber una caribia mire bien sencillo esta caribia es una bebida sin alcohol es un ginger drink exquisito ya que tiene todas las propiedades del jengibre con este sabor tan apreciado por los dominicanos y recuerda que caribia es distribuida por mejilla alcalá sello de éxito para todo toda la república dominicana lo bueno de esto que usted lo puedes tomar en su estado natural sube esta bebida o puedes mezclarla con tu destilado favorito ya que sirve para esto para mezclas y queda muy muy pero muy bien así que te recomendamos caribia bueno y seguimos con isaac ramírez para hablar de este giga gate me gustan los títulos yo me invento y tú sabes que estamos cumpliendo 10 años del sms gate y cuál fue el sms gate yo no me acuerdo ese y tú no te acuerdas una base de datos de mini mensaje que se filtró hace 10 años donde habían tarjeta de crédito habían novelas románticas y no te acuerdas de esas cosas yo trato de olvidar la pronto me da miedo bueno señores tenemos que hablar de lo que fue noticia en el fin de semana el asunto arrancó tipo 3 30 de la tarde de el viernes lo que ocurre es que alguien copia un pedazo de los términos y condiciones de claro que estaba actualizando otra cosa estaba actualizando otra cosa nada tenía que ver con velocidades nada tenía que ver con planes en lo que ellos estaban actualizando era quitando la palabra ilimitado que ahora en república dominicana está perdón está prohibido utilizar la palabra ilimitado no existe no puede existir en ningún por disposición del indotel por por disposición del indotel hay una serie de de requisitos que hay que tener para que una conexión pueda ser comercializada como ilimitado si no cumple esas condiciones pues no puede estar ni dentro de los planes ni puede promocionarse o publicitarse eso es lo que claro actualiza si alguien toma ese ese documento y va específicamente a algo que tenía que déjeme decirle que tenía más de cinco años colocado ahí y es el límite de descargas por usuario para residencias y comercios estaba en 200 gigas estaba en 200 gigas pero eso tenía varios años con ese límite que es lo que ocurre la gente asume inmediatamente porque parte del texto dice que sería cancelada la cuenta y que ocurrirían una cantidad de situaciones si te pasabas de pasabas de ese límite la gente lo primero es que el dominicano valora y cuida su internet y valora y cuida su conexión a internet y eso los puso muy tenso primero por la la viralidad que tuvo la gente es muy sensible con este tema de las telecomunicaciones y eso nosotros lo tenemos bien bien en medio desde hace más de 15 años y entonces ese precisamente en el momento que estábamos con el tema del internet y con todo eso hizo que estallara como pólvora sobre esa misma situación se montaron varios medios que con desconocimiento total de tecnología empezaron a emitir su opinión de la forma más brillante posible no sabía ni lo que era un giga bueno para entrar por ahí no sabía ni lo que la diferencia entre un giga y un mega por eso yo tuve que hacer una chuletica para estar colgada en mi cuenta de instagram para que entendieran que era un giga que era un tera ok y cuáles son los básicos de términos de almacenamiento más populares o sea para empezar por ahí es un tema de nosotros de educar nosotros preferimos educar a montarnos sobre una ola de morbo hace el operador claro emite la una una comunicación diciendo que hubo un typo como le dicen los gringos un error de teclado o un error o una omisión durante la asignación del tope ok y eran dos mil gigas dos mil gigas equivalen a dos terabytes dos terabytes dos terabytes para que ustedes tengan una idea es como si usted se sentara para usted consumir dos terabytes en su casa está usted solito usted necesitaría sentarse a ver ocho horas todos los días de películas en full hd películas que duren hora y media que se va a sentar a ver esas ocho películas todos los días durante treinta días y aún así solamente consumiría un terabyte usted va a tener otro terabyte adicional a eso entonces empezaron muchas teorías conspiranoicas alrededor de esto y varias de ellas no porque que yo en mi casa está el celular de mi mamá que está la tableta que está todo lo otro bueno pues déjenme decirle que una reunión que tuvimos un poco más tarde nos arrojó un dato bastante interesante el noventa y tres por ciento de los usuarios de la cartera de clientes de internet residencial de ese operador de ese operador no llega a los cuatrocientos cincuenta gigas descargado por más que hagan sobre la plataforma no llegan a consumir los cuatrocientos cincuenta gigas eso es el noventa y tres por ciento de la población sin importar si usted ve netflix si usted tiene conectado el televisor el día entero si a eso están conectados los bombillos o sea no llega a eso y es lo importante adicional a eso está la parte de que aún usted llegue a ese límite ese límite es nominal y es para el operador generar una alerta sobre ese usuario no significa que el operador inmediatamente va a cancelar ahora los operadores te diría no porque eso nada más en república dominicana y de hecho vi una cantidad de expertos diciendo que sólo en república dominicana se le ponía límite a los planes residenciales no en toda parte del mundo las operadores ponen límites si te lo comunican o no eso es otra cosa pero ver a eso por ejemplo tiene un límite de cuatrocientos gigas y de hecho los límites de veraison son dinámicos que depende de el internet que tú contrates en esa misma dimensión se te pone el límite en este caso estamos teniendo un límite muy alto para todas las conexiones sin importar si tu conexión es de tres megabytes o es de trescientos megabytes por segundo mega no llega que el experto dijo yo tengo una conexión de trescientos llegan mi casa oye me ni google tiene una conexión de trescientos llegan su casa ok entonces está la otra parte está la parte de los los white como le dice la gente y eso empezó a sonar muchísimo porque la gente decía ok pero tú me vas a penalizar a mí que es el proveedor del barrio tiene una conexión de trescientos megas en su casa diciendo que es una conexión para su casa y ese señor está revendiendo todo tú me vas a penalizar a mí eso es aún un dato bastante interesante logramos obtener unos numeritos bastante buenos entre ellos que de esa conexiones ilegales están beneficiando cerca de ciento veinte mil hogares en república dominicana entiéndase hogares que no se están beneficiando de una conexión que no paga impuesto que es ilegal esos ciento ahora ahora la primero primero la primera pregunta que me surge a isaques adelante para revender internet o para vender servicios de internet no necesita tener un permiso del indotel por supuesto que sí no primero oye para empezar tiene que tener un permiso del operador claro recuerda que tú le estás comprando el servicio a él y de entrada todos los contratos del todos los operadores en república dominicana dice que está prohibido la reventa esa entrada por lo tanto si tú en un acto de magnanimidad decide conectar a doscientas personas a la red que ya tú tienes y a esas a esas doscientas personas te empieza a cobrarle de a ciento cincuenta pesos ya tú completamente ilegal y el operador puede tomar todas las las consideraciones con tu pero parece que pero parece que hay una hay una costumbre o hay una hay una permisividad en el mercado porque vemos a estos caballeros subiendo videos y todo live quejándose del tema lo gran lo grande es que los operadores ilegales los wipey ellos tienen sus redes sociales y ponen en sus redes sociales que el internet talento y que se lo que por ejemplo hablando con ejecutivos de claro que quizás fue la más afectada y que fue el centro de atención de todos estamos hablando que ellos tuvieron que implementar más de siete millones de dólares el año pasado para tratar de compensar porque qué es lo que ocurre cuántos siete millones de dólares eso mucho cuarto eso mucho dinero mucho dinero qué es lo que ocurre tú como operador haces una una un plan bueno para esta parte de de para este barrio por decirle algo yo necesito una fibra de tanto porque tengo tanto dos clientes contratados y necesito un ancho de banda de tanto y haces una inversión en base a ese ancho de banda y en base a los clientes que tú tienes en ese sector ok si de repente tres clientes de ese sector deciden revender el servicio y empiezan a generar y empiezan a conectar veinte treinta cincuenta cien personas para tú no degradar a los otros que están haciendo las cosas bien tú tienes que aumentar la capacidad y eso significa invertir más dinero sí entonces recuerden que detrás de todo esto es un negocio y estamos hablando de empresas internacionales porque muchísima gente se quedaba óyeme lo primero que nosotros somos una isla aquí es cable submarino que nos llega señor y esos cables se pagan y compramos paquetes de internet o sea hay que tener eso claro el otro tema es con el tema de las velocidades y ese y quizás es un tema que da para muchísimo para muchísimo muchas personas diciendo que no que yo contraté esta velocidad óyeme si tú contrataste una velocidad y el vecino tuyo que tiene al lado contrató la misma velocidad pero a él hay trescientas personas conectadas obviamente tu conexión se va a ver afectada está claro usted dirá pero ve acá ok qué pasa con lo y es que no hay heavy use si hay heavy use estamos hablando que en este momento hay persona hay cerca entre cinco mil quinientos y seis mil usuarios de la red que están sobrepasando los cinco terabytes como ok digamos cinco terabytes cinco terabytes oye hay un chismán hay un chismán hay cuatro mil usuarios que sobrepasan los diez terabytes dentro de esa red cuatro mil usuarios entonces qué son esos son heavy users son los tipos que hacen streaming de juegos son los muchachos que están descargando aplicaciones que están constantemente subiendo fotografía ahí están el filmmaker fulano de tal que tiene un consumo que era quizás una de las cosas que la gente se no pero que yo yo trabajo todo el día con fotografía que trabajo con edición de vídeo si tú vas a tener un consumo diferente pero ese consumo como el operador lo está viendo es que es el consumo de una computadora es el consumo de la tableta y que dentro de lo que se llama uso normal de la red ok tú estás haciendo un uso normal de la red ok cuando se deja de hacer el uso normal y se pasa al abuso cuando dentro de esa misma conexión tú estás colocando un modem adicional y a ese modem adicional le estás colgando diez veinte treinta accesorios o tarjetas adicionales entonces alguien me decía no porque la la el operador no tiene forma de saber ajá ajá y yo no tengo forma de saber cuánta gente entran a mi casa y a qué habitación van claro que sí todo está digitalizado pero por dios todo está digital pero saben el canal que tú estás sintonizando en este momento ya para empezar por ahí entonces va a ser interesante yo creo que a partir de este momento y con todo lo que ocurrió alrededor de eso hay dos cosas que deben ocurrir inmediatamente república dominicana la primera es tener un protecón que está bastante bastante dormidito porque con es la el órgano que aglutina todos los operadores en república dominicana en términos de telecomunicaciones está bastante dormido ellos solamente hablan técnico y para ellos como dicen vamos a tener que tener un protecón más activo lo segundo es que vamos a tener que tener un indotel un instituto dominicano de las telecomunicaciones haciendo su papel haciendo su papel dejando de ser titulares y haciendo su papel vamos a sentarnos con los operadores vamos a identificar cuáles son los guays pi cuáles son los tipos que le están metiendo porque hay hay personitas de esas que están consumiendo entre 40 y 60 teras todos los meses hoy es en el caso de indotel ser más preventivos que reactivos es que ya no hay prevención y tú no puedes prever que una persona compre una línea de 300 mega en su casa y decida venderle al edificio completo tú no puedes prever eso pero si puedes tener una medida en contra de esa persona si es detectada claro y las personas detectadas entiende entonces pero tiene que haber una situación a partir de este momento porque primero república dominicana tenemos un índice de internet en términos de precio bien alto y es algo la degradación del servicio nos afecta a todos y si estos individuos están degradando el servicio tú quieres vender internet ok mira nosotros tenemos el plan premium ultra que sé yo qué así que también esa sería una tercera cosa pudieran venir planes para esos heavy user o esos revendedores para buscar una especie de que tienen que transparentar el impuesto el telite bien activo y todo tiene que con y tienen que componer si tienen que tener un permiso del indotel porque esto no es a lo loco tampoco no no es a lo loco pero es para que sepan qué ocurrió detrás de todo eso pero también para que sepan cuál es la realidad de las telecomunicaciones aquí en república dominicana el sector está siendo golpeado por entidades ilegales que están revendiendo el servicio y que a ellos le importa lo que ocurra con la calidad del tuyo y sea nos movemos a una ñapa a nuestro live en youtube muévanse debemos despedir en radio agradecer a la asociación la nacional y a centro cuesta nacional así que sigan esta conversación en nuestro live en nuestro canal de youtube con isaac ramírez así que nos despedimos en radio y nos unimos a través de 88.5 fm y muévanse con nosotros que esta conversación sigue interesante